Hola amigos, sean bienvenidos. Después de un largo viaje desde Puerto Rico, Asaf Torres por fin llegó esta madrugada a su tan esperado destino y ya se encuentra en tierras panameñas. El puertorriqueño fue recibido con mucho amor por su novia Karina Linet, quien se mostró muy emocionada, y por sus fans, quienes lo esperaron hasta altas horas de la mañana y le dieron muchos obsequios. La ganadora de Reality Turco le dio una gran bienvenida y ahora ambos se encuentran dando entrevistas en diferentes programas de la televisión panameña. Sin duda, les quedan muchas aventuras y experiencias por vivir juntos. Gustavo y Goldi tuvieron una picante entrevista a través de un medio de su país. Los hondureños tuvieron que responder preguntas muy incómodas a través de juegos acerca de su paso por el poder del amor y de sus compañeros. Es así que revelaron muchos secretos. Arrancaron las preguntas y Gus tuvo que confesar quién fue la mujer que más le gustó del Reality. ¿Cuál fue la mujer que va a decir la que te gustó y viste en el programa y terminó el programa mesillosa? Es complicado. Alem Rocha. En otras de las preguntas, se les interrogó sobre quién les parecía el chico y chica menos atractivo de Reality Turco. El más feo es Logan, cuando ahora mismo. Feo, nada más. De las mujeres, de las mujeres. ¿Quién era más feo? Para mí ni una mujer fea. También Gus dio declaraciones muy polémicas acerca de Julián Torres. Pero realmente creo que él no fue real, fue bastante mentiroso. Dijo algo con nosotros en particular, que él no hacía negocios con personas cercanas porque él se planteó su propio tema y al final de cuentas lo terminó haciendo. Además, pusieron en aprietos a Goldi y le consultaron si tuvo intimidad con Julián y si se dio una relación con algún turco. Goldi Durón, ¿tuviste relaciones íntimas con Julián Torres? Luis V sigue disfrutando de su estadía en Bolivia y aprovechando las oportunidades que le brinda el país andino. Es por eso que se le ve muy seguido en distintos programas de la televisión en compañía de sus buenos amigos Gastón y Frédéric. El peruano viene probándose en distintas facetas y espera seguir contando con éxito para cumplir sus metas. Andrés Salvatierra ya está de regreso en Bolivia. Y es que luego de todo el escándalo que se vivió durante toda esta semana donde se rumoreó su salida del canal de Coavisa, el ex participante del Poder del Amor viajó a su tierra pero prometió volver a Ecuador más fuerte que nunca. ¿Qué te parece el reencuentro de Asaf y Karina? ¿Y qué opinas de las declaraciones de Gus y Goldi? Bueno, nos vemos en el próximo video.